La Comisión de Apoyo al Boxeo de General Villegas junto a Ahorre Promotions vuelve a realizar un nuevo evento internacional en General Villegas este próximo sábado. Estamos acá con los protagonistas que van a ir a contestarles las preguntas que les quieren hacer. Arroba del Montoya a mi derecha, Claudio del Medio a la izquierda. Bueno, queremos agradecer especialmente a la Municipalidad de General Villegas que volvió a apoyar fuerte para que un evento así pueda ser posible y bueno, también a todos los auspiciantes. Para no crear frases de aplicativas, quiero aclarar que no estamos seguros que en Villegas y en la región, en la Redonda, la pelea se ve en directo por Visepo. Vienen cortando la transmisión en un radio de 200 kilómetros en las distintas plazas del interior del país desde el 2012. No me llamaron, no sé lo que van a hacer acá. Por las dudas digo, quiero aclararlo por el que se queda en su casa esperando la pelea si no la ve, bueno, a las 4 de la mañana la repiten, a las 12 del otro día también y si no, acá por Cablevisión seguramente en la semana, ¿no? Bueno, le paso el micrófono a ustedes para que hablen con los protagonistas. Bueno, al Puma, en principio, entre las cosas que se supieron que no va a ser un título en juego sino dos y otra vez la posibilidad de hacerlo en Villegas. ¿Esto aumenta el compromiso, las ganas, va a haber más adrenalina? ¿De qué manera crees que va a impactar en el espectáculo como lo es el boxeo y en vos, en tu carrera, básicamente? Bueno, la verdad que no tengo idea. Recién ahora me estoy enterando un poco. Pero, no, nada, seguro es muy motivante y cambia por ahí lo que es todo el evento, ¿no? Pero las ganas siguen siendo las mismas desde el primer momento, desde que uno encara una pelea, así que uno siempre está preparado para ganar. No importa por título o por lo que sea, siempre está preparado para ganar. Bueno, para Robert, buenas tardes, de Radio Actualidad. Para preguntarte cómo ha sido tu llegada a la Argentina, si es que conocías a Argentina y qué esperás para esta pelea que se viene. No, pues, muy bonito Argentina y muy contento de estar aquí y gracias a todos por habernos invitado. Pues, venimos bien preparados a la pelea y todo puede pasar, ¿verdad? Venimos bien entrenados y con ganas de llevarnos el cinturón. ¿Qué sabes de Olmedo para Radio Peregrina? Pues, es un peleador fuerte y nosotros igualmente a ver quién gana. Y la misma pregunta sería para Claudio, ¿no? ¿Qué has visto? ¿Qué sabes de Montoya? Bueno, estoy mirando algunos videos que hay en YouTube, así que, no, estamos muy bien informados, sabemos que es un boxeador fuerte, que es un boxeador con mucho carácter, así que, que bueno, nada, nosotros vamos a ver a nosotros y vamos a ganar igual la pelea. Claudio, es una pelea que te puede dar el, a ver, te puede abrir una ventanita más para este futuro internacional para vos, la segunda pelea, en este caso con un extranjero. ¿Cómo ha sido la preparación después de aquella gran combate? ¿Y qué esperás de la gente de Villegas, de nuevo presentándote aquí? No, todas las peleas son importantes, desde la primera hasta la última, así que, que bueno, esta pelea también es muy importante para mí y para mi carrera, así que, desde ya, es un, poder ganar sería un lugar muy importante. García, hay que preguntar como entrenador, es, bueno, ya la confirmación absoluta de que usted está acompañándolo en esta etapa a Olmedo. ¿Cómo lo ve, cómo llega Olmedo en esta instancia con respecto a combates anteriores que han tenido tanta expectativa como este caso? Bueno, este, ante todo, buenas tardes. Llega bien, llega mejor que la pelea anterior, más con la experiencia de la pelea anterior, ¿no es cierto? Y luego siguió trabajando, ha variado, ha tenido mucho guanteo, ha variado de sparring, este, alto, bajo, zurdo, derecho, así que creo que llega bastante bien en lo físico, en lo técnico y también en lo anímico, ¿no? Así que esperamos, si Dios quiere, este, podernos quedar con estos dos títulos. Robert, para vos, estuviste en una pelea con un filipino muy, pero muy importante en tu carrera, ¿qué significa salir, en este caso, a la Argentina y teniendo en cuenta que vas a defender también una posición dentro del ranking mundial? Pues, sí, la pelea pasada fue dura, pero pues, con la pegada y se le subimos a llevar la pelea y la ganamos sin mucha dificultad. Bueno, ¿cómo se le plantea una pelea de visitante? ¿Tenés alguna estrategia distinta o haces el estilo mexicano que siempre va a buscar la pelea? Pues, sí, según cómo salga y vamos a buscar la manera que se pueda. Bueno, seguramente Claudio Almedo no debe ser un fácil rival, ¿no? Tampoco sé si es el filipino. ¿Algo más debe saber usted de Claudio Almedo? No, no lo entendí. Claro. Usted viene a pelear con Claudio Almedo con un argentino que seguramente sea muy distinto al filipino, ¿no? Una estrategia distinta debe plantearla él, ¿no? Así es. ¿La tiene? Sí, tenemos algo por ahí. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien, estamos bien preparados, fuertes. Sí, muy bien. ¿Y aquí? ¿Cuánto hace que llegó y está en una buena preparación? ¿Con quién hace guantes? Sí, pues, fuimos guanteando fuerte y apenas llegamos allá. Bueno, preguntarle a Oscar Álvarez cómo la Municipalidad de General Villegas está aquí apoyando, ¿no?, a esta velada internacional. Bueno. ¿Cómo lo vive? Bueno, buenas tardes. Primero, claro, lo de Pedro, porque por ahí van a creer que lo que dice del video de que si se pasa o no la pelea, recién casualmente pasé por la entrada y estaba todo rojo, es decir que casi todo lo que es Rinsay y todo lo demás está todo vendido. Pero bueno, lo que dice Pedro también es importante. Si no te dan y tenés los 200 kilómetros de la redonda es posible que no se pueda ver la pelea por televisión. Pero la venta de entrada ha sido muy buena, ¿no, Pedro? Está muy bueno. Y nosotros como municipio contentos, apoyando al Puma, sé que estos son momentos difíciles, con mucha tensión. Estamos nerviosos nosotros. Esperando esta pelea, mucha más tensión debe tener el Puma. Lo que quisiera es liberarlo lo más pronto posible, que siga entrenando y que el sábado nos regale una gran victoria. Una pregunta para García. ¿En qué trabajó en este tiempo después de la última pelea de Claudio, si es que se trabajó para mejorar en algo su boxeo? No, Claudio tiene unas condiciones naturales muy buenas. Si en algo se trabajó fue en mejorar un poquito más su defensa. Pero después nada, es un Claudio puro, como ha venido peleando, tiene que hacer lo que él sabe. Se ha mirado un poco al rival, buscarle alguna falla, algunas cosas. Pero después confiamos en él, en lo que él tiene dentro de sí. Y bueno, después como ya le digo, es Claudio Olmedo, el de Villegas, solo tratando de agregarle un poco más de que se preocupe de su defensa. Una pregunta para el técnico de Montoya. Cuéntenos cómo está físicamente, si ha hecho alguna estrategia, a ver, no sé, por ahí no lo va a decir, pero si hay alguna estrategia especial para enfrentarse con un noqueador, como es Olmedo. No, es la misma preparación de siempre, pues él también es un noqueador nato y pues tiene una preparación de dos meses, porque peleó la vez pasada en Reynosa y ganó y tiene una preparación buena y esperamos que salga el jugador. Si va a ver mucha diferencia, cree, entre el boxeo mexicano, que tiene sus características y cierta admiración de los argentinos, con respecto al estilo del boxeo argentino que muy bien lo representa Olmedo en este caso. Sí, es parecido el boxeo de Rosberg con el de él, es parecido una pelea de choque. Una más para Claudio. No es una pelea más, indudablemente, cada una ha aportado lo suyo, en lo personal sobre todo. ¿Qué significa este combate particularmente, teniendo en frente otra vez a un rival internacional? No, la verdad que, qué sé yo, no sé muy bien qué significa, es muy nuevo todo esto para mí. Todas las peleas tienen una sensación diferente, así que esta algo diferente debe tener, que todavía no sé cómo explicarlo, pero seguramente algo muy importante, algo muy nuevo para mí, así que nada, trato de disfrutarlo y de que pase de la mejor forma posible. Mucha suerte. Gracias. Muy bien. Lo que físicamente, si ha hecho alguna estrategia, no sé, por ahí no lo vas a decir, pero si hay alguna estrategia especial para enfrentarse con un noqueador como es Olmedo. No, es la misma preparación de siempre, también es un noqueador nato y pues tiene una preparación de dos meses que, porque el yo la vez pasada en la noche ganó y tiene una solución buena y esperamos que salga el jugador. Se va a ver mucha diferencia, cree, entre el boxeo mexicano, que tiene sus características y cierta admiración de los argentinos, con respecto al estilo del boxeo argentino, que muy bien lo representa Olmedo en este caso. Sí, es parecido el boxeo de Roque con el de él, es parecido una pelea de choque. Bueno, yo una más para Claudio. Es un, no es una pelea más, sino realmente cada uno ha aportado lo suyo, en lo personal sobre todo. ¿Qué significa este combate particularmente, teniendo enfrente a otra vez a un rival internacional? No, la verdad que, qué sé yo, no sé muy bien qué significa, es muy nuevo todo esto para mí. Todas las peleas tienen una sensación diferente, así que esta es algo diferente de veterano, que todavía no sé cómo explicarlo, pero seguramente algo muy importante, algo muy nuevo para mí, así que, nada, trato de disfrutarlo y que pase en la mejor forma posible. Muchas gracias. Gracias.